La música, el rock y el canto en particular siempre han sido mi pasión en la vida. Durante años he participado en distintas bandas, en variados proyectos y he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas. En este espacio intentaré plasmar una de las cosas que más me gusta hacer, cantar. Hola, soy Boris Ojeda, quiero darles la bienvenida a mi canal, contarles que voy a estar subiendo un video cover cada 15 días y obviamente pedirles que se suscriban y me apoyen para poder seguir realizando esto. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!